hola hola amigos bienvenidos todos de nuevo al canal ante todo y como siempre quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal estoy muy feliz porque ya somos más de mil suscriptores y eso se lo agradezco a ustedes así que hoy les quiero compartir un vídeo muy importante porque quiero hablarles del protagonista de este canal quiero hablarles de mi perro que fue el que me motivó a mí a crear este canal de youtube que bueno hemos ido compartiendo diferentes cosas en este canal pero el principal motivo por el cual yo comencé a subir vídeos en youtube fue por en mi perro poco que bueno el siempre que salíamos siempre que estaba con nosotros afuera pues hacía cosas que eran realmente muy graciosas y la verdad que siempre me motivaban a hacer un vídeo y subirlo y bueno recuerdo que uno de los primeros vídeos que les voy a poner aquí fue un vídeo que hicimos en new jersey él hizo algo que a nosotros nos dejó asombrado y grabamos el primer vídeo y se los voy a poner por acá porque fue bastante cómico en los últimos vídeos que yo puse con mi perro como estuvimos hablando de que él estaba enfermo pero también hicimos otro vídeo diciendo que él se había mejorado y los últimos dos meses él estuvo enfermo nunca se había enfermado fue un perro que tuvo muy buena salud y bueno estuvo muy bien cuidado pero los últimos dos meses o sea a partir de agosto es agosto septiembre octubre él comenzó a tener problemas con la salud y bueno lo llevamos al veterinario en el canal está el vídeo del día que lo llevamos al veterinario ese día que lo llevamos pues le pusieron un tratamiento con antibióticos y demás porque se sospechaba que él tenía una infección este tratamiento que le puso el veterinario pues fue efectivo se mejoró vimos en cuanto empezó a tomar los medicamentos que él se mejoró muchísimo y bueno le dimos el medicamento por los 10 días que nos ordenaron pero desafortunadamente después de eso siguió teniendo problemas se le hinchaba la cola no tenía tanta motivación por salir como antes él si comía bien pero si no tenía mucha movilidad o sea le daba trabajo levantarse no podía correr yo le voy a poner aquí algunos videitos de los últimos días que tuvimos la oportunidad de salir con él al parque y desgraciadamente después que nosotros regresamos de las vacaciones que bueno como ven también estuvimos viajando por vacaciones y él se quedó muy bien cuidado se quedó con mí y bueno no le faltó nada pero cuando regresamos a los tres días y él se puso muy mal se puso muy mal ya no quería levantarse prácticamente había que levantarlo para que hiciera sus necesidades y para que comer ya no tenía tanto ánimo de comer no tenía ánimo de salir y bueno esto ya si nos entristeció mucho porque iba empeorando entonces bueno decidimos que íbamos a tratar de hacer lo mejor por él no nos atrevimos nunca a ponerlo a dormir porque yo siempre decía bueno si ya llega el momento en que él no come no camina no hace sus cosas pues si hay que ponerlo a dormir pero ninguno de nosotros tomaba esa decisión porque es una decisión creo muy muy fuerte que hay que tomar cuando uno tiene una mascota que ya lleva 10 años viviendo con uno que uno realmente vive con ellos y los quiere como si fueran un miembro más de la familia así teníamos nosotros a poco él simplemente era una persona más en la casa como digo yo él dormía conmigo cuando nosotros comíamos él siempre estaba alrededor de la mesa cuando llegamos siempre estaba al tanto a las 11 y 15 de la noche él siempre le avisaba a mi esposo que tenía que ir a buscarme porque bueno yo trabajo siempre en el turno de la noche y él siempre a las 11 y 15 exactamente 11 y 20 y ya le avisaba a mi esposo que tenía que salir a buscarme y cosas así que uno nunca va a olvidar como alrededor del día 30 de septiembre pues él se puso muy mal ya no quería comer y el día primero la mañana cuando mi hija se levantó pues lo encontró muerto aquí en la casa eso fue algo que a nosotros nos chocó muchísimo y el motivo por el cual yo quiero compartir este vídeo es porque otro como miembros de la familia a veces conversamos de que si le pasaba algo al perro si se moría y nunca quisimos hablar de qué íbamos a hacer cuando tenemos una mascota y ya vemos que está en decadencia que ya el veterinario nos dice que tenemos que tener cuidado que quizás tenemos que tomar una decisión es bueno siempre conversar las opciones buscar informarnos de las opciones que tenemos en caso de que muera porque nosotros no lo hicimos yo particularmente no quería hablar de eso mi esposo a veces me decía bueno tenemos que conversar sobre el tema pero yo siempre no vamos a seguir haciendo lo más que podamos por nuestro perro y siempre teníamos una esperanza porque yo creo que siempre uno se mantiene con la esperanza de que mejore y eso es lo que nos pasaba siempre tenemos la esperanza de que mejorara porque él era un perro muy fuerte que siempre que se enfermaba de alguna cosita así pues salía adelante como digo yo pero esta vez bueno ya él tenía en mayo él iba a tener 10 años mejor dicho y bueno ya se veía que él estaba envejeciendo pero siempre fue fuerte siempre tenía buena salud y esperábamos que se mejorara pero bueno no fue así y el día primero de octubre él falleció y yo quería hacer este vídeo porque muchos muchos de los que más vistas tienen en nuestro canal son los vídeos que están con él y bueno yo pienso que él era el protagonista de este canal a pesar de que nosotros también compartimos otras informaciones en este canal pero bueno si siento que él era el protagonista de este canal y si siento que la pérdida de coco pues ha sido triste para mí triste para toda la familia y que también nos ha limitado un poco para ir al parque como antes yo particularmente iba siempre a caminar siempre me sentía motivada por él por salir pero realmente ahora me cuesta más trabajo pero bueno haré lo mejor para ir para compartirles a ustedes también están los árboles y demás en esta linda época del año que es el otoño y bueno van a ver que próximamente vamos a estar poniendo vídeos sobre esto pero bueno ya no con coco porque el día primero de octubre él falleció y bueno sobre el servicio de cremación y demás yo les decía que hay algo que uno no quiere hablar cuando la mascota todavía tiene vida cuando uno todavía tiene esperanza de que se mejore pero si es importante uno saber qué vas a hacer porque en algunos países pues el perro se muere y bueno lo tiran aquí lo tiran allá pero aquí en canadá al menos es ilegal hacer eso por tanto si teníamos que tomar una decisión teníamos que buscar información y ese mismo día en la mañana ya con coco fallecido aquí en la casa nosotros el momento más triste de nosotros pues ponernos a buscar información eso nos pasó a nosotros incluso ese día no teníamos ni siquiera un carro un auto disponible para salir con él pero nos pusimos a hacer llamadas mi hija y yo y como yo siempre tengo que decir yo soy la más fuerte no me voy a dejar vencer por esto pues empecé a buscar información empecé a hacer llamadas y casualmente llamé al hospital de emergencia y cuando llamé al hospital de emergencia hablé con una persona que me dio muchísima información por tanto yo siempre aconsejo que cuando hay una emergencia como tal con nuestra mascota es mejor llevarlo al hospital de emergencia o llamar al hospital de emergencia para que nos dé la mejor información llamamos allí nos dieron los números a los que teníamos que llamar encontramos un centro de emergencia que es cerca de aquí del lugar donde nosotros vivimos y llamamos y nos dijeron que sí que ellos si nosotros éramos capaces de llevar el cuerpo hasta allí ellos hacían la cremación y también tenían opciones pues dependiendo en cómo queríamos hacer para el pago porque bueno si se hace una cremación común con otros perros pues cuesta 160 dólares o algo así y si se hace privado para tener las cenizas y guardarlas pues cuesta 450 dólares y por supuesto nosotros bueno si tuvimos que ir buscar un auto para trasladar el cuerpo hasta allí hasta ese centro que queda como a unos ocho minutos de aquí y bueno lo llevamos atendieron maravillosamente bien porque nosotros estábamos muy triste estábamos todos los tres llorando mi hija mi esposo y yo llorando y entonces ella nos dijeron si quieren traemos al cuerpo aquí a donde están nos pusieron en una habitación privada y nos dijeron si quieren lo traemos para que le digan el último adiós pero nosotros le dijimos no ya nosotros le dimos el último adiós porque antes de irnos de la casa bueno le dedicamos nuestras últimas palabras esta parte yo no la pude grabar porque como les digo era un momento crítico de nosotros de todos estar buscando información y haciendo lo que teníamos que hacer sin tener el deseo de hacerlo pero teníamos que hacerlo entonces bueno tuvimos los tres de acuerdo en hacer la cremación privada para poder tener sus cenizas porque nosotros queríamos tener un recuerdo de él porque él no fue un perro normal fue nuestra primera mascota para mí para mi hija para mi esposo aquí en canadá así que creo que se merecía y nosotros queríamos hacer lo mejor para él hicimos el servicio de cremación privada nos dijeron que en dos semanas entregaban las cenizas y bueno así fue no realmente demoró dos semanas a los seis días nos llamaron y nos dijeron que ya estaban listas las cenizas y yo les voy a mostrar aquí cómo fue todo porque cuando tenemos una mascota que ya está envejeciendo que se enferma y demás tenemos que tener estas cosas ya previstas igual nosotros tuvimos la suerte que cuando llamamos a ese centro que es un centro veterinario de emergencia tuvimos la suerte de contactar con una persona maravillosa una persona que nos dio toda la información bien clara desde el primer momento que cuando llegamos allí nos atendió maravillosamente bien ella fue muy empática con nosotros siempre respetando el deseo nuestro de lo que queríamos hacer y a pesar de que este fue un momento muy difícil para nosotros pues allí hicieron que nos sintiéramos agradecidos que nos sintiéramos bien aún en los peores momentos y aquí les voy a mostrar cómo ellos me entregaron las cenizas el día que yo fui a recogerlo y todo lo que hicieron para hacernos sentir mejor así que aquí les voy a mostrar está bonita la escogimos también incluido en el precio de los 450 dólares hay varias opciones que son incluidas otras que hay que escogerlas y pagar extra pero nosotros cogimos esta que estaba incluida así que bueno aquí tenemos a poco por ahora lo mantendremos aquí en la casa con nosotros un tiempo hasta que decidamos que vamos a hacer con él porque si pensamos enterrarlo en el parque en algún lugar donde a él le gustaba ir pero eso lo haremos en el futuro cuando todos estemos listos para ese momento esa es una con las cenizas en esta bolsita con la información de coco y la información de el centro veterinario que hizo la cremación que se llama gateway entonces venía también dentro de esta bolsita el certificado de cremación todo oficialmente y este vídeo yo les voy a poner todos los datos miren esto aquí está el teléfono nos sentimos bien del servicio que recibimos en este lugar y aquí en la descripción de este vídeo yo les voy a poner todos los datos y ojalá nunca los necesiten pero por si lo necesitan aquí les voy a mostrar y miren como un mínimo detalle hace una gran diferencia ellos hicieron esto con la patita de coco y todos los miembros del equipo de trabajo firmaron y nos enviaron una nota de condolencia esto es para nosotros un detalle inolvidable y miren discúlpenme que hoy este vídeo fue bastante triste porque al menos yo estoy triste por eso y me había costado mucho trabajo hacer este vídeo había grabado antes y por algún motivo no pude terminarlo porque realmente me ponía emocional y aquí les voy a compartir también algunos vídeos que yo puse cuando traje las cenizas de coco y cuando nuestra gatica mimi en lo que yo traje las cenizas y demás yo no sé hasta qué punto ella se da cuenta de que él falta pero yo creo que también ella lo está extrañando así que bueno extrañamos mucho a poco y bueno espero que todas esas personas que ven nuestros vídeos pues se mantengan conectados con nosotros porque seguiremos compartiendo con ustedes muchísimos más vídeos así que desde aquí hoy yo les envío un inmenso saludo y gracias a todos los que se han suscrito los que no se han suscrito pues suscríbanse para que vean más información seguiremos contándole un poco más de cómo fue nuestra vida con coco y demás así que un saludo y nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta luego chao chau